Qué difícil me la dejaron, ¿eh? Bueno, a las autoridades presentes, a todas las instituciones intermedias, a tantos abanderados presentes, a la comunidad en general. Voy a empezar el discurso saludando, deseándoles un feliz día de todo corazón a los bomberos voluntarios de San Carlos. Les pido un aplauso para ellos. Vengo en representación del gobierno de la provincia. Les dejo un saludo especial del gobernador Miguel Lipschitz, del ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, del secretario de Protección Civil. Todo el equipo de conducción de la secretaría hoy, en este momento, se encuentra cada uno en un cuartel de bomberos voluntarios, saludando y haciéndonos presentes, acompañando en este día. Es muy importante para nosotros estar presentes con ustedes, básicamente porque en especial San Carlos es un referente. Yo escuchaba el discurso y, en principio, Horacio Crespi agradecía a todos ustedes, las instituciones intermedias y a toda la comunidad que los apoya. Y pensaba, ¿cómo no agradecer el apoyo, pero cómo no apoyar a esta gente? Porque además, lo más importante que él destacó, el tema de la capacitación y el profesionalismo que tiene San Carlos. San Carlos, para nosotros, como gobierno de la provincia, es una de las asociaciones destacadas, principalmente por su trayectoria, por su ubicación céntrica. Y también escuchaba cuando el presidente comunal decía que son apoyos de toda la zona, son apoyos de la provincia y son apoyos de la Nación. Bomberos voluntarios de San Carlos son un ejemplo en cuanto a capacitación. De hecho, su jefe de cuerpo activo es el jefe de la Academia Nacional de Bomberos Voluntarios. Eso es un recontraorgullo. No solo para San Carlos, para la provincia de Santa Fe. Para la provincia de Santa Fe, los bomberos son un orgullo. Nosotros, como secretaría, lo que hacemos siempre es tratar de acompañarlos. Los hemos acompañado desde la sanción de la ley, acompañándolos a luchar para que salga definitivamente la ley, que salió allá por el 2009. Y a partir de ahí, tratar de corregir y armar los procesos y los mecanismos para lograr equipar a los cuarteles a sus distintas brigadas. Hemos ido perfeccionando de una manera tal de poder llegar a hoy en día, presentarles la unidad que también tenemos que agradecer. No solo a los 60 hombres que son integrantes del cuerpo activo, sino la invalorable acción de las comisiones directivas. No me quiero olvidar de las comisiones directivas porque ellos son los que hacen posible que este engranaje de todo lo que es la logística de los bomberos voluntarios, el equipamiento, la indumentaria, todo lo que necesitan estos hombres para estar al servicio de la comunidad, lo puedan tener. Es una parte recontra importante. Para nosotros es un orgullo haber apoyado el proyecto de la presentación de la unidad. Es algo que también se lo debíamos. Nosotros tenemos mucho afecto con la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Carlos por sus hombres, por quienes los representan, por quienes los integran. Y también porque siempre, absolutamente siempre que se les ha requerido una ayuda para cualquier lugar de la provincia, San Carlos estuvo. Eso es un orgullo que todos ustedes se tienen que llevar, que tienen que inculcarles sus cadetes y llamar a nuevos cadetes y que cada vez quieran seguir profesionalizándose más. Es un objetivo que todos... Yo me siento muy orgullosa y muy honrada de estar acá y participar con ustedes y acompañarlos. Pero siéntanse doblemente orgullosos porque San Carlos es un ejemplo a nivel provincia y a nivel país. Es todo lo que puedo hacer.